¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? No sé cómo lo hago, pero lunes, día festivo, ya llego tarde. Que he quedado, hoy no para correr, sino para hablar, con una tía que la admiro. No sólo por lo buena corredora que es, sino sobre todo por los putos proyectos de loca que tira para adelante. Se llama Fernando Maciel. Soy el puto amo, porque por un día que llegaba a tiempo, y de repente me manda un mensaje diciendo Valentí, que llego antes, digo ¡Me cago en la... Y aquí estoy con una top de los top de las megatops. Yo la admiro por muchas cosas, pero una por las que la admiro es que es un amante de los retos imposibles para hacer los posibles. Bueno, ese es el Camino de Santiago como tú, y ahora para mí es una cosa imposible, y ha sido posible. Y pues ahora me meto un otro que para mí es imposible, y que espero ser posible. Pues aún es imposible para cualquier chica, no hay un récord, pues lo que quiero intentar hacer es el White Flow Aconcagua. White Flow Aconcagua es un proyecto donde intentaré hacer lo más rápido posible la ascensión y el descenso del pico más alto de América. En 6.960 metros. Justo ayer vi una peli, que es esta peli que se llama Everest, y que habla de, bueno, de gente que se dedican a subir a gente hasta el Everest. Y hay una frase de la peli donde una de las personas que había subido más veces les dice a los demás. Entonces, tened en cuenta que el cuerpo humano no está preparado para estar a la altura a la que vuela un 7, un no sé qué vuelo. Entonces, a partir de no sé qué altura el cuerpo humano empieza a morir, entonces tenemos que ser capaces de llegar y volver a bajar. Para que os hagáis una idea de a qué se está enfrentando. Yo vi la peli y la verdad es esto. O sea, a mí también me ha pasado lo mismo. Yo entrenando, yo podía hacer la cima los primeros días porque aún no había matado mi cuerpo. Pero después, de pasar días allí en altura, cada día mataba, mataba, mataba y al final me sentía muerta. No tenía energía, tanto que he tratado dos meses a recuperarme. O sea, hacer un trot suave de una hora por la calle, pues no podía porque estaba muerta. Me dijiste que, por ejemplo, gente que lo ha hecho, tipo Kilian, o sea, imaginaos de a qué alturas estamos hablando, ¿eh? Te dijo que después de hacerlo también estuvo días y semanas para recuperarse porque la sensación era eso, de estar completamente... Sí, yo hablo mucho con Emily, ¿no? Que también ha intentado que la novia de Kilian. Y ella me ha dicho, es que, es que quedé a los 5.000 porque es muy duro, es muy diferente de Himalaya, por ejemplo. Con que la presión atmosférica es más fuerte, o sea, hay más presión, o sea, entonces tú sientes ya la longitud mucho más rápido, es muy seco y tú no tienes agua. Encontraste a gente por ahí que la estaba haciendo, andando, y cuando veían que alguien, además una chica, pasaba corriendo, que decía, esta es tan loca, aunque... Sí, es como Kevin Sachado. Siempre nos dice, es nuestro terrestre. Y al final, Ali también sigue diciendo, es nuestro terrestre, no es un humano. La verdad que sí que estamos, ¿no? Poniendo el cuerpo y la cabeza al límite. Estos retos del White Flow, que ella le llama White Flow, le intenta dar un contenido social o humanitario o como sea. Cuéntanos un poquito qué es esto del White Flow. Sí, el White Flow es un proyecto que he creado, pues de Aconcagua será el cuarto proyecto. Lo primero ha sido el White Flow Camino de Santiago, luego Favela de Rocinha, una favela la más peligrosa y grande del Brasil, luego Nepal y ahora Aconcagua. Pues siempre el proyecto tiene un challenge de correr, que para mí es muy difícil, y también algo de social, algo que quiera yo aprender y enseñar a quien me sigue. Sí, muy bien. Fernanda es una bestia parda. Voy a seguir todo esto de muy de cerca, pero ya hemos quedado. ¿Qué? No podemos concretar mucho, pero que en febrero en Brasil nos vamos a ver dentro de mi proyecto de Vuelta al Mundo, pero que ahí tienes cosas muy especiales que enseñarme en tu casa y que queremos enseñar a toda la gente que va viendo estos vídeos y explicar unas cosas así. Voy a poner en la playa de Rio de Janeiro para coger unas olas, yo creo que eso será imposible. ¿Eres surfera también tú? Bueno, a Rio de Janeiro no, en las olas más fáciles ahora mismo, porque después que estuve aquí, que vivo aquí 7 años, no hago más surfe, pero claro, antes hacía, pero ahora ya creo que me mato. Iremos a las fáciles y luego, si la cosa va bien, iremos a las más complicadas. Fernanda, muchas gracias, muchas gracias, y ya lo sabéis, ¿estáis cansados? Bueno, y ahora que ya he acabado la entrevista de Fernanda, he quedado para correr con mi otra corredora más guapa preferida, Raquel. ¿Quién está ahí chupando cámara ya? Hostia, ya estás chupando cámara, Raquel. Solo empezaría, ¿estás chupando cámara? Sí, está aquí, Raquel. La madre que la matriculó, míralo. Bueno, a ver esos corredores, ¿cómo vais? ¿Vais bien o qué? Hostia, os veo aquí. Hostia, os flojea un poco, pero está faltando el tema, ¿eh? Hostia, os veo a tope, pero bien, bien, ¿eh? A ver, valoraciones, papá, ¿cómo va papá de ritmo? Bien, bien. Bien jodido, ¿no? Valentín lleva la cámara para no empujar. Claro, claro, claro. ¡Eh, vaya palo que nos está pegando, cabrón! Agustín, ¿qué pasa? Míralo, lo que se pega de frío. ¿Y ahora qué? En subida, chaval, en subida, ¿qué te la estamos pegando? ¡Gociones! Ahora viene cuando nos da un infarto. ¡Agustín! Hostia, vaya frinque, ¿te has pegado? ¿Veis lo bueno de cuando grabas el vídeo Alejandro? Que me hago la picholía. Y luego miras las imágenes y solo se ve un pie, una oreja, una basura. De repente miras y ves la playa y dices, ¡eh, que estamos corriendo por el otro lado! No, pero nada, da igual, da igual, da igual, es como, ojo, y le atropellamos. Hostia, Raquel, que te conocen todos. Eres famosa, ¿eh? Pero demasiado, ¿no? Que te paren por la calle y ya... ¿Ahora te pasan de firmar autógrafos o no? Vale, vale. Vale, pues vale. Vale, vale. ¡Eh, ahí, chaca! ¡Eh, chaca, ahí, chaca, campeona! Yo creo que todo esto es porque vas con un tío guapo. No, no, vas por los pantalones, ¿eh? Por unos pantalones. Mira, mirale los pies. Mira. Mira que pinta de pies, pantalones, ¿eh? Esto es lo que vende, esto. Este tío es internacional. Y este cuerpo. Cuidado, Raquel. Eres una pelota. Eres una pelota. Mira, no, 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 no. Venga, no, 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 no. Baby, it's cold when you're gone. Don't make me a win. ¡No, coño, que es un vídeo! ¡Yííí! ¡Qué plástico, tío! ¡Qué me ha movado el pelo! ¡Qué me ha movado el pelo! ¡Uh! Ya lo veis. Esto es lo bueno que tiene ese youtuber. Que sales a correr con las tías más guapas de todo Barcelona. a acabar el entreno y a correr unos kilómetros solidarios hasta llegar a casa la última parte del entreno que no la he grabado nunca porque siempre he hecho una mierda y sacando la tripa es esta que viene por aquí subiendo las escaleras de los cuatro pisos que tengo hasta llegar a casa que siempre la subo al spin y a full y cuando acabo llegando a casa tengo que ir directo a la taza porque tengo explosiones en la tripa o sea que hasta aquí el vídeo